Muy buenas infernares amigos, bienvenidos a un nuevo Inferno Reaction, el noveno Inferno Reaction que hago en el canal. Hoy voy a mostrarles un video que me traumó, me causó mucha gracia de verdad, porque no quiero contar lo que se trata porque sería un spoiler y la verdad esto es bastante gracioso en serio, la verdad que este tipo se traumó en serio, este tipo está mal de acuerdo, pero bueno, esa serie empezamos entre nosotros y después de la reacción del video voy a contarles una cosa. que durante la Copa América no me dijo muy claro, o sea, no me refiero sobre la que está bien o está mal, sino que me refiero a la guerra, de insultos entre los dos países, pero primero en plena hora, así que sin lugar, vamos al video. Este es para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa, somos grandes, ¡viva Chile mierda! De pronto se viene a comparsa, de pronto se oye feliz, un grito de bulla y fervor popular, llega al aire del corazón, ¡viva Chile mierda! Chileno, 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 Chileno de corazón, ¡salta en la bala y dale al vapor! ¡El Chileno acerca más fuerte! Chileno, Chileno, Chileno con el corazón Chala en la barra y dale a todos los que quisieron ¡Con la mierda! ¡Alto de mierda! ¡La Chine sale! ¡Me hizo un conjuro! ¡La Chine sale! 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 Bueno, chiquillos, ojalá este pequeño rato el caca de la ventana no haya sido oportuno, sino al contrario y amenizamos un poco el día a los argentinos que tengan una bonita llegada a sus hogares y descanso en el cielo. Mañana será otro día. Dios los guarde y los bendiga. ¡Adiós! Chileno, Chileno, Chileno con el corazón Chala en la barra y dale a todos los que quisieron ¡Con la mierda! ¡Alto de mierda! ¡La Chine sale! ¡Me hizo un conjuro! ¡La Chine sale! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Dios mío! ¡Es un hijo de puta! Y lo bueno de todo es Es que el tipo es sencillo Pero ¿Por qué digo lo bueno? Porque Ustedes se preguntarán Las preguntas Lleguen aquí No, no me podía aguantar lo que hizo, decidió. Pero bueno, ya vamos mejor. Bueno, lo que quería decir sobre esto, es que ¿por qué? ¿Por qué empezó con una gran insulto en la final? Diciendo si tenés copas, esto con otro, ¿por qué? ¿Qué ganas por decir eso? ¿Por qué ganas por tener varias copas y ser el mejor del mundo? ¿Por qué? Esto no se trata de una guerra. Esto no es una guerra. Esto es fútbol. Esto es para una pasión de fútbol. ¿Para qué mierda disfrutan entre ellos? No tiene caso, no tiene sentido. No se ganan con nada en necesitarse. No podrán revertir el pasado. No podrán revertir el pasado. En serio, en serio. Yo tengo amigos chilenos que no los insulto, pero igual ellos me respetan. Dar igual como los respeto yo a ellos. Y es por eso que a mí lo primero me quedan bien. Si no hagan dudas, me quedan bien los kilos. Porque si no, no sería un argentino con un buen corazón de respeto y también de humildad y amigable por los demás. Y es por eso que estoy sintiendo ahora. Es así, la gente está loca. La gente está loca. Así que bueno. No puedo decir más nada porque me trauma mucho. Y es por eso que... No quiero decir más nada para no causar nada de nosotros. Así que bueno. No quiero decir más nada. Ahora, 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 me siento cansado para hacer nada de mi corazón de Chile. Pero bueno. A mí me encanta si tiene un 6. Igual, me gusta también tener amigos chilenos. Porque no importa nada de la civilidad que estén viendo. No importa lo diferente que somos. Todos somos diferentes. Y no hay que discriminar por eso. No hay que, no hay que discriminar por eso, no hay que maltratar a nosotros, o sea, no hay que maltratar a los que son diferentes, no hay que insultar a los que son diferentes, y no hay que insultar, tampoco para el idioma que tienen, yo lo entiendo igual, y no, no, no tiene caso, no tiene caso insultar, no llevará nada, no ganará nada con insultarse. Porque ustedes, en serio, la guerra, la guerra les ha ayudado mucho a la cabeza, la guerra les puede ser mal, porque si no, porque si, si ustedes siguen así, por una guerra, una guerra mundial, y ustedes no tienen una guerra, no quieren poner el riesgo con la población y todo lo otro, bueno, por favor, no insulten más. Por favor, comportémonos como una verdadera sociedad. Así que bueno, yo me quedo para mi casa, así que bueno. Bueno chicos, eso ha sido mi final reaction de hoy, y también una, una confesión mía de lo que tengo hacia los filenos, porque la verdad es, eso también es lo que quieren ustedes, pero, eso se lo digo en serio, eso se lo digo en serio, para que puedan entender las cosas, porque si no, ustedes me insultan. No, porque tú eres un amigo chileno, y tú te entregaste la margen de la corazón, o sea, que carajo es así, eso que tiene que ver, nada tiene que ver con eso. Así que bueno chicos, me gusta que si te gustó el video, suscríbete para más videos, así que bueno chicos, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme, y bueno, ha sido muy buena semana. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.